Tuvimos una reunión con los referentes de la Junta Departamental de Droga de aquí de Rivera en una etapa de reestructura de la misma con mucho trabajo, muchos proyectos en una ciudad, un departamento donde el tema es muy candente y donde obviamente tenemos que estar muy atentos y desplegando todos los recursos que podamos tener y creando estructuras para darle respuesta a esta problemática tan compleja. Se está firmando un convenio que los referentes José Luis Fernández y Farías le van a explicar en qué consiste y poniendo en marcha, como le decía, todos los dispositivos para dar respuesta a este complejo problema que está en nuestras manos en muchos aspectos y tenemos que responder. Desde la Departamental de Salud, ¿los principales puntos que se trataron en este tema y cómo aportan desde este ámbito? Hay instancias de capacitación que tenemos que desarrollar, hay instancias locativas, hay redes de funcionamiento tanto con los prestadores, con la Intendencia, con distintos organismos, con el Mides, para poder entre todos concientizarnos y abordar el tema de una forma integral y en equipo. Es la única forma que concebimos para poder llevar adelante un trabajo en la problemática de drogas que es tan complejo y poder obtener resultados. Como les decía, se está reestructurando y tenemos mucho trabajo por delante y en estos momentos estamos conformando los equipos. y ya les digo, van a haber instancias de nuevas reuniones, como ahora tenemos con la policía, con los prestadores, con los fiscales, con técnicos especialistas en este tema y bueno, tenemos mucho trabajo por delante. Doctor, ¿se habló en la reunión sobre la compra de una residencia o bar, una residencia? Sí, les podrán dar detalles, José Luis Fernández y Farías, se está firmando en el día de hoy y bueno, ahí abriendo el abanico para darle cobertura a esta problemática tan compleja. Doctor, para cerrar en lo que tiene que ver con la situación COVID en nuestro departamento, hoy bajamos los 500 casos a nivel departamental donde llegamos prácticamente a tener 3.000. ¿Esa situación hoy posibilita, cuando estamos tan cerca del carnaval, un mayor movimiento? ¿Cuáles son las expectativas desde la departamental en ese aspecto? Se viene manteniendo un descenso, una línea de descenso de los casos en relación a esta ola que hubo con esta variante de Dómicron. Han bajado los casos, han bajado los internados, han bajado los fallecidos y el señor Ministro de Salud Pública en conferencia de prensa determinó medidas de apertura y nosotros en el departamento nos tenemos que alinear y seguir esas medidas.